Gracias amigos, vamos a ir a dejar esto, este otro poco de cobre y vamos a empezar a sacar de poquito a poquito porque ya ven que no nos agarraron todo entonces vamos a llevar todo esto, lo que fuimos a traer ayer amigos todo el fierro que encontramos, este... tuve que desarmar algunas piezas para poderlas echar aquí en medio porque si no, no cabía este... ahorita vamos a seguir, vamos a ir a dejarlo y... ahorita vamos a ver cuánto nos dan por todo esto amigos ahorita vamos... esto y lo demás ok amigos, síganme, vamos a ir a dejarlo pues si, así es amigos, aquí andamos, aquí andamos al 100 gracias a Dios, este... nos ha estado yendo muy bien, miren este... el día de hoy está pronosticado mucha lluvia, va a haber este... tormentas fuertes y tal vez este... hay advertencia de tornados pues... miren, así se mira hoy el cielo... nublado... y este... y si va a estar muy... 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 muy peligroso al rato este... ya que los alumnos pues los han... han este... los de la escuela los han... parado, no... no están yendo ahorita... en este día no fueron a clase por lo mismo porque... está pronosticado mucho... mucha lluvia... y como es peligro de tornado por eso es que no están yendo... pues... vamos a ver, vamos a ver allá... a ver qué... cómo nos va... cuánto nos van a dar por todo esto... gracias amigos, ojalá y pasemos bien rápido... pues sí... ya nos dio verde la luz... tiene que pasar bien rápido aquí... aquí es la báscula... aquí es donde pesamos todo lo que llevamos... pues la verdad es amigos que... ni uno de los asadores... sólo un asador... sirvió... de ahí todos estaban ya dañados abajo... ya estaba muy oxidado... todo se rompió... estaba todo roto... entonces... y... sólo uno de todos... sirvió... pues aquí vamos miren... aquí todo este fierro miren... todo lo que vienen a tirar... aparece de todo, todo tipo de fierro... se puede levantar miren... aquí cargan los vagones del tren... y ahí descargan... ahí miren... ahí está una banda... donde... suben todo el fierro... con la izquierda... la copa de acá que vienen a descargar trailers y todo miren en este trailer trae lleno de puros carros, puros carros chatarra ya tenemos que parar en el staff, aunque si no hasta que nos digan nos den el pase miren esto amigos miren están descargando aquí los carros estos, la maquinona esa, miren bueno nosotros aquí nos dieron la chance de parquearnos aquí, aquí vamos a vaciar todo esto pues miren todo este tanto de fierro que vienen a tirar aquí miren esto si es demasiado amigos y pues aquí tenemos lo de nosotros, ahorita lo vamos a vaciar miren todo esto miren allá viene el señor que nos perdió, ya descargaron este, vamos a descargar todo, ahorita nos vemos amigos miren 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 Vamos a ir ahorita a donde descarga uno el cobre, aquí llevamos otro poco de cobre, vamos a ver cuánto nos dan por todo eso. Pues miren, ahí están cortando fierro del más grueso, con eso lo deshacen, con fuego solamente. Miren todas estas maquinotas grandes, gigantes. Todo ese fierro amigos, esto es impresionante, mucho fierro, todos vienen a tirar aquí. Y miren el clima, cómo se mira. Se mira un poco peligroso, se va a poner un buen rato. Bueno, es porque la verdad está pronosticado un poco de tornados. A ver qué tal. Pues aquí estamos, miren, aquí es donde vamos a dejar todo el cobre. Aquí es donde se viene a dejar, miren, todo eso. Y este, ahorita vamos a ver cuánto, cuánto nos dan. Pues amigos, miren, no ha pasado más que 15 minutos. Y la verdad es que miren, ya empezó a llover, como les comentaba, que iba a haber lluvia todo el día. Y así es Oklahoma, en un momento a otro llueve. Y la verdad es que, pues, eso es con lo que tenemos que nosotros pasar por todos los años. Pero, pues ya, ya estamos acostumbrados, amigos, ya. Pero, pues, de una a otra se tiene que salir adelante. Y, pues, vamos a seguir adelante, amigos. Miren, esto es lo que ahorita les voy a mostrar. Pues, miren, este es un ticket de, el de fierro. No sé cómo lo pongan ahí, pero ahorita me van a, ahorita que lo vayamos a cambiar, ya nos vamos a ver cuánto nos dan. Y este es el otro ticket de, este es del cobre. Miren, traje muy poquito porque ya ven que luego no pasa. Entonces, traje 4 libras del cobre número 1, 13 libras del cobre número 2 y 14 libras de bronce. Ahorita vamos a ver cuánto nos dan. Tenemos que esperar la línea porque solo es una báscula. Tenemos que esperar ahí a que pasen todos. Es de ida y de venida. Pues, ya, amigos, ya hemos, este, cambiado el ticket. Ya lo hemos cambiado, miren. Ya está listo, este. Pues, esto es lo que nos han dado, miren. Eh, por el fierro nos dieron 23 dólares. Por eso, por todo el fierro que traíamos. Y por el cobre número 1, 9 dólares. Por el cobre número 2, 26 dólares. Y por el bronce, 21 dólares. Pues, amigos, gracias a Dios, muchas gracias, Dios mío, por todas estas bendiciones que nos das. Eh, pues, miren, 79 dólares. Y, la verdad, pues, miren, no estuvo mal. Buen dinero por todo ese fierro. Muy, muy bueno, miren. Pues, eso es todo, amigos. Y, muchas gracias por mirar el video. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta el próximo video. Saludos. Bye, 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 bye. Bye. Bye, bye. Bye, 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 bye. Bye, bye. Bye, bye, bye.